La verdad que con muchas ganas, la verdad que los chicos estaban contentos y ansiosos por empezar, así que felices. Arrancamos los martes y jueves con grupos reducidos de 14 chicos. Tengo 5 y media de la tarde hasta 6 y 20, que hacemos 10 minutitos de sanitización para el grupo que entra. Los más chiquititos, que son pre-mini, categoría pre-mini, de 7 a 9 años. Y después seguimos 18 a 30 con el grupo de mini, mini basque, que son los chicos de 11 a 12 años. Se pueden seguir escribiendo, lo que van a hacer es que hacen listas de espera, porque son grupos de 14 chicos, como ya habíamos dicho, y los que quieran anotarse quedan en lista de espera. Yo tengo todos completos, por ahí, y si faltan me tienen que avisar, y en el caso de que tengan 3 faltas, se da por vacante ese lugar y llega a la lista de espera el que sigue. Cada chico cuando ingresa tiene su burbuja, como ven, distribuido en la colchoneta, con su pelota. Si tienen pelota la pueden traer. Y tratamos de que cada ejercicio lo hagan individual, por el momento, usando sus pelotas, sus conos, sus aros, y siempre sanitizándonos. Para mí es estar siempre con el alcohol, cuidándonos, es muy distinto a lo que uno hace, porque por ahí el basque es un deporte en grupo, ¿no? Donde tienen que pasarse la pelota, compartir, hacer partido, y por ahí ese entorno es un desafío muy grande que, bueno, va a la práctica. Muy felices, la verdad que se extrañaba demasiado, yo lo necesitaba mucho el contacto con el otro compañero, en hacer una actividad física, así que contentos de volver, por suerte. ¡Gracias!